El juzgado de primera instancia número 11 de Madrid ordenó exhumar el cadáver del pintor Salvador Dalí a fin de obtener muestras de sus restos para determinar si él es el padre biológico de una mujer que demanda ser reconocida como su hija. La instancia judicial informó que el estudio de ADN del cadáver del pintor es necesario ante la falta de otros restos biológicos o personales con los cuales practicar la comparativa. Pilar Abel Martínez, nacida en Girona, al noreste de España en 1956, asegura ser hija de Dalí y reclamó su paternidad en 2007 y en el 2015 el juzgado madrileño aceptó la demanda. Notimex.